Esta movilización, digamos, ha sido organizada por la multisectorial que reúne diversos sectores. Todos aquellos sectores que somos la mayoría, que nos sentimos afectados por la situación política actual, por la vigencia del DNU que todavía no ha sido derogado y por la media sanción de una ley base que nos lleva al desastre en la República Argentina. Por eso nosotros, además del paro, al que sí, evidentemente ha tenido un alto acatamiento en el país, nos queremos movilizar para expresar ese malestar que sentimos y expresar nuestra decisión de plantear las reivindicaciones que venimos sosteniendo, que son abajo el DNU, no a la ley bases, terminar con los despidos. Una jornada de lucha muy importante en donde se repudia el plan motosierge de la ultraderecha del gobierno, pero también desde la izquierda de los sectores del sindicalismo combativo estamos exigiendo, por supuesto, el rechazo absoluto de la ley de bases en el Senado. Llamamos a no confiar en los partidos patronales que van haciendo alianzas dentro del Congreso para poder garantizar la gobernabilidad de mi ley y que salga la ley que en algunos puntos ya tiene apoyo de varios partidos que han gobernado, los partidos tradicionales, ya hemos visto las alianzas, los sectores de Pichetto, Solvícer, Carrió, todos los sectores que han venido haciendo alianzas, llamamos a no confiar en el Congreso en ese sentido, quieren garantizar a las multinacionales y a las grandes patronales que son los únicos que vienen ganando de todos estos meses de brutal ajuste a la clase trabajadora, quieren avanzar con la extranjerización, quieren avanzar con el extractivismo, terminar con los recursos comunes y destrozar el medio ambiente y también atacar los derechos de las mujeres, un gobierno antiderechos que ataca todos los derechos conquistados y también las conquistas obreras con el intento de una reforma laboral y una reforma jubilata. El martes también hemos tenido una jornada de lucha muy importante en todo el país por la situación que están viviendo en los sectores más vulnerados, en los sectores más humildes porque seguimos con problemas a la hora de recibir los alimentos desde que ha empezado la nueva gestión con el gobierno de Javier Milei, cuatro meses sin recibir alimentos para nuestros comedores y la verdad que es una situación desesperante porque día a día es más la gente que se suma buscando un plato de comida, día a día es más la gente que no tiene lo más básico que son los alimentos en sus casas y lo que más nos entristece es que muchas veces sumado a la hora de despidos que hemos tenido también es muchas veces gente que tiene trabajo y que hoy en día el sueldo no les alcanza y se les va en impuestos, se les va en las boletas, en los tarifazos.